¿Cómo se obsesiona la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Solo le obsesiona la renovación del Consejo General del Poder Judicial y lo cierto es que no le preocupa en absoluto la situación económica de nuestro país, que para nosotros es una prioridad, porque está asfixiando a familias, a pequeñas y medianas empresas, y eso es lo que está pasando en estos momentos en España. Es muy difícil pactar con Pedro Sánchez cuando el gobierno está dividido y por lo tanto no hay un gobierno, hay varios gobiernos y es muy difícil pactar con alguien que no defiende una única postura, sino que defiende varias. Yo creo que en el fondo la cruda realidad es que los socios de investidura y los socios de gobierno de Pedro Sánchez no le dejan alcanzar ningún acuerdo con el Partido Popular. Por lo tanto, el que no tiene ánimo de pactar es él, fundamentalmente porque sus socios de investidura y de gobierno no le dejan y todo lo demás es teatro. Y por lo tanto, cuando se habla de la gran coalición, ¿la gran coalición con quién? Nosotros queremos una gran coalición con los españoles. Nosotros queremos un pacto de gobierno con los españoles. Nosotros queremos grandes acuerdos de grandes mayorías sociales que se pueden volver a construir y se pueden volver a generar. Pero para eso hay que abandonar la política de la división, del enfrentamiento, de la polarización de la que ha vivido Pedro Sánchez y de la que ha vivido Podemos. Nosotros no creemos en esa España enfrentada, en esa España de bandos. Nosotros creemos en el gran país que ha sido España y que cuando unimos al gran país formamos mayorías de 10, 11 millones de votantes que quieren estabilidad, que quieren gobiernos y que quieren gobiernos centrados en la resolución de los problemas de los españoles de a pie. A mí me resulta bastante incómodo y también ridículo que desde el Partido Socialista, pactando con los herederos de ETA y pactando con los que propiciaron un golpe de Estado en Cataluña, se cuestione cualquier acuerdo, cualquier pacto, cualquier conversación con Vox. Y creo que la izquierda no está legitimada para cuestionarnos la posibilidad de llegar a acuerdos puntuales con cualquier fuerza política. Yo creo que desde Europa ven a Pedro Sánchez como alguien que puede colocar a España fuera del euro, porque la gestión económica de nuestro país es bastante lamentable. Y por lo tanto yo creo que desde Europa están preocupados por nuestra situación financiera, por una deuda que crece, por una situación de déficit que crece de forma exponencial sin que al gobierno le preocupe nada, sobre unos fondos europeos que acabamos de recibir y que no se están gestionando y que estamos hablando de 24.000 millones y que probablemente la ejecución esté entre el 6 y el 8%. Eso es lo que preocupa en Europa. Yo creo que en Europa en Pedro Sánchez ven un mal gestor y un riesgo para la Unión Económica de Europa. Yo creo que el Rey Emérito no tiene ninguna causa pendiente con la justicia y puede residir donde él lo desee. Y dicho esto, lo que digo es que el Rey Emérito ha sido una figura clave en la historia democrática de nuestro país, en la transición, en los años posteriores de la transición y para mí merece todos los respetos de cualquier demócrata. Y por lo tanto creo que ha sido un jefe del Estado al servicio del Estado. El Rey Emérito no tiene ninguna causa pendiente con la justicia de España y por lo tanto creo que debe residir donde él desee y que no merece ese juicio paralelo al que se le está sometiendo. Bueno, yo creo que la figura del Rey Emérito forma parte de la historia reciente de España y ha sido una figura determinante, una figura clave. No hay ninguna causa pendiente sobre él y por lo tanto yo creo que lo que hay son partidos que quieren hacer política atacando al jefe del Estado porque en el fondo atacan la democracia de nuestro país y las instituciones democráticas de nuestro país. Y a mí eso es lo que me molesta especialmente. ¿No? ¿No? ¡Gracias!